Esta es la entrada, tu te pones aquí Ay, me han puesto una Milusi, tío Puedes ponerte un... una Gona Ya, es que tampoco te creas que va a cambiar mucho ¿Me miráis el drone? Que está el Jager aquí ¿Quién se lo mira? Yo Pero han roto No han roto, ¿no? Vale, pues me meto sin más y ya está Cuidado Cuidado respawn porque han roto Tío ¿En serio? Vamos a llegar ahí Ha ido ya Muerto el Jager Muerta a Thunder Ah, que es su cadáver eso Muerta a Ela y hay otro en rotación Madre mía Bueno, si lo hacéis con calma Os lo he puesto a fondo La rotación está mal hecha, ¿por qué no puedo? Que alguien vaya a Nexo, que la rotación está mal hecha Vale, uno, eh... El Sedax, eh... El Sedax, eh... Suéltalo, suéltalo No te llevas a Sedax Ah, bueno, que vas a... No No, 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 no Tontería es esa Hay uno en... A ver, no hay... no hay C4 Hay uno en conexión, dos en bomba pequeña ¿Conexión? Sí Conexión en bomba pequeña, dos, puede entrar al plantar, ¿no? ¿En Nexo? Sí Entro, sí, sí Cuidado Espera, que está en... Uy ¿Quién lo está rompiendo? Ah, ahí ¿Cómo la has roto? Ahí, claro En la línea ¿Dónde he estado? ¿Por qué coño? Hay una, no me ha tenido Hay una en bomba pequeña Está ahí delante de ti Eh, me he equivocado Perdón ¿Sabemos dónde? Sí No 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 me lo creo Hay uno que sigue en bomba pequeña No sé dónde está la otra Joder, alazo a mí, qué pesadilla, ¿eh? Se mete, Elvis ¿Dónde está? Ah, es debajo de la ventana Ah, es debajo de la ventana En serio, tío Es tumbado, tío El traje de Amaru que tengo yo Es este Battle Pass, creo, ¿no? Porque es el de... Ah, debajo, debajo Ahí Son los antibalas Hay balas Ah, es antibalas Sí Ah, me he malo me estoy metiendo Pía, no limpio Vale Bueno Joderme, Lucy y Ella han jodido el Rusty. Cúbreme a derecha porfa. Ah fuck, está moteada la izquierda. Droneo, cubre. Vale, tiene rotación, en rotación 1. Vale, abro, abro suelos. Ups, a la derecha del todo. Joder, de verdad, me estoy comiendo... Me Lucy detrás del camión, blanco. Sí. En tubos, afán. He mirado, creo. Pilar, Pilar y tú. Pilar, muerto. A ver, que os digo. El de tubos, afán. Vale, tubos y CCTV, eh. Pues puedo entrar, creo. Tubos. Bueno, tubos o nervios, que yo no... Ah, sí. Espera, espera. Tío, voy reventando cabezas, macho. Como me gusta la Maru con mira larga. Mira que la he jugado con mira corta. Mira, mira. Coja la cara. No diría que aquí no. Coja la cara. Va, enténtela por si acaso, si puedes. Vale. Pero cuidado. Me acompañas tú, David, arriba. Te droneo aquí para que entres. Hay escaleras. Ahí, pin uno. Ya. Ay, le he fallado todo. No, no hay dos. Mira al drone, mira al drone. Bueno, brichea entera. Se han traído. Hay dos arriba, eh. Dos arriba. El Monzi debe estar todavía. Joder, le... No sé por qué se ha muerto, tío. Quinta de vida. Tienes uno aquí. Justo. Pin 4. A la izquierda. Ojalá y cierre. Ay. Aquí, tumbao. Venga, ya. Ehhh... Uno en el ping y otro más al fondo, en el hueco de la derecha. Qué lástima. Ya va a hacerme las misiones y ganábamos la ronda, eh. Todos lo digo. En vertical, en este punto. Si yo... Si yo en este punto me meto en vertical... Se acaba la ronda. Dos en el ping. Ah, no sé que me coma un C4 o alguna mierda así. ¿No? Porque me sé también los ángulos y todo. Dejadme tranquilos, hombre. Amarilla sigue ahí, sí. Me entiendo por todos lados. Ahora se la liamos. Bueno. La maría sigue ahí arriba. Yo me lo intentaría comer. Porque va a ser la única oportunidad. En 40 segundos. Está ahí a la derecha. Cuidado que te queda. Joder. Ya. Es que... Eh, mierda. Cegadoras, tío. Están 5 refuerzos que... Eh, baño lo vais a abrir. Eh, estaba preguntando yo antes, pero... Ya a mí me devuelvo. Nadie lo sube. Ya me voy a esconder a baño. No. Por atrás. Pa' que vean peor. Oye. Uy. Puedes romperme... Te he visto el porno. He matado a Anita. Vámonos, pero todo se llama a Anita. ¿Verdad? Eh... No sé. Tienen Nomad. Yo creo que me he llevado a finca, pero no me hagáis mucho caso. Ventana en exo. No piquéis. Ventana de juego, creo, eh. Es en el rappel normal, tío. Hay una amarillas. Hay una amarillas. Amarillas. Ha entrado ya. Ha entrado ya. Vale, bueno. Otro. ¿Amarillas abajo o dónde? En la ventana de... Voy un poco pequeño. Conexión. Muerto. Falta conexión. Tengo Diffios, o sea, no piques. Balcón. Diffios o amarillas, no piques. No piques. Está en rappel. Inverso, creo. Está en Balcón. Tendro en el amarillas. Mira el mierda que está abajo. ¿Me matas? Sí. No, ya no. Ay, mira. ¡Oye! Ahí está. No. No. Tiene sentido. Ahí le habías puesto la mira en la cabeza. Ahí está. ¿Estás de arriba? Ah, no. No. Eh. A la derecha. Ahí está, tío. No. Madre mía. Amarillas. Flipas a ese. Dos en amarillo. Se quedan las cámaras. Ay. Madre mía. Uno en main. Muerto. No, de púlser. Otro, otro. Otro. Hay otro, hay otro. Otro atrás. Circulares atrás, eh. Sí. Habrá ido por el púlser. Ahí tengo amarillas. Ah, y en piano, piano. En flores. Lo que no tenemos es A. Pero bueno. Ah, sí. Yo tengo a uno. Muerto. Bueno. No, hombre, no. Cuidado por detrás. A ver si eres tú, Miguel. Nuevo por detrás. Están circulares yo. Lo último de la espalda, eh. Sí. Sí. Tienes tu pasillo. Cojo yo la puerta. Vale. Mmm. Ya no me muevo. Esto lo tengo yo. Hostia. En la escalera. Vale. Te he abierto un bocetillo y me ha aparecido, tú. Tengo aimbot esta partida, mucho. Un poquito de carrito, eh. Joder. ¿Qué pasa? Cojo la ventana de agua. Tira en humo. Tranqui, David. Tienes T4. Ponte detrás de la zumi. Yo te digo cuando te lanzas. Salta a la mesa y te pones detrás de la zumi. O desde arriba de la mesa le puedes matar, eh. Entonces le piqueas hasta aquí. Le piqueas y le arrancas al cráneo, eh. Madre mía. Si te bajas te digo dónde tirar el C4 también. Oigo. Ay, es que se ha... Es que por ahí arriba... Tira detrás del escudo. Ahí va la Kali, la madre que me parió. Qué gilipollas soy. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Kali? Buah, lejos. En plan... Oh, fuck. En la puerta de main. Todavía. Entra uno. Entra uno. Me mata. Hay eco, ¿vale? Está aquí. En piano. En uno. Hola. Enropper. Entra. Hay dos en piano. Tres. Uno... Baño. Baño dos. Y otro debajo de la hatch del piano. Maestro. Van a... A B. Ay, qué cagada, tío. No esperaba la Kali. Digo, mato a la osa, eh. Van a replantar aquí. Maestro. Rota por otro lado. Te lo pino y lo matas. Da igual van. Está plantando aquí. No. Hay chalecos. Vamos. Me voy al baño otra vez. Me he debido de dar otra vez. Da igual van, tío. Rompame el cristal de la... De la esta. A ver. No me sirve. No, no. Si quieres estoy parado más, eh. No, no, no. Un drone para amarillas. Bueno. Ventana doble. Te doy el bip. Ventana nexo, creo. No, no, eso está bien. Creo que es service. No, no. Si la abren, avísame. Hay una clara huella. A la de... No veo a nadie. A la de... Que lento, esteo. Antes se colaron por amarillas. Por aquí. Entran por amarillas avisarme, eh. Se tira un humo, eh. En amarillas. Por abajo o por dónde? No, no. En la ventana. No dentro. Z de amarillas. Ah, no, eres tú, David, coño Voy a preparar el C4 Márcame el suelo De ahí, difícil Ah, bueno, da igual Van a estar por atrás, yo creo Sí, es que están atrás, claro, está la Maru ya atrás En printer Me he venido muy arriba, he hecho muy mal eso Te puedes curar ya, pero Vamos a emprinter la Maru Sí, emprinter Te va para escaleras 40 segundos, eh ¿Ha entrado una conexión? Entra, Elvis, Elvis Ha entrado, vale, la Kali en punto en B Está cerca de la rotaza La nómada en conexión Amarillas Amarillas y dentro de punto Pero uno de ahí tiene Amarillas, ¿no? Amarillas Bueno, amarillas Vaya, cráneo Otra vez asistencia Te digo yo que le soy de wallbang Aguántala Está dentro, está dentro del sofá Vale, ya está Mira las asistencias, tío Y pienso de dock Con thunder ha perdido un poco de sentido Pero Oh, Mario I forgot the respawn ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Tengo la cámara Reloaded Ademas, Monty Rappel Monty Rappel Monty Rappel Monty Rappel Hermia, Monty, encima táctico WTF I killed I killed the connection, guy Yeah No, take, take, take Sedas, guys Of the window Maestro Or Fireball Candy, wait, wait I'm gonna push I'm gonna push Fireball Ok It's my time to bright I don't see anything Yeah, he's here WTF is going on He's dead He, he gets scared Ok, I'm gonna push here There's one on Flax Ok Boom Still on Flax Ah, C4 Oh my god Maybe you can plan Ok, Candy Wait a second Oh my god I have to hit him It's going to be hard Madre mía Fire, fire, fire Fire, fire, fire Ahhhh Friendly last operator standing Was that that, David? Flex Yes, yes, it was that No Oh 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 I got it Oh What? I got it 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 No lo sacrifices Tarde Pfft I'm fine What the hell What the hell has happened Tío Eh, me voy para arriba yo Lo tienes pegado maestro Marto no Hay una Kali ahí, tío Sí, no piquéis mucho, chicos Esa es la última ronda What the hell is going to be? Maestro, cuidado ¡Dentra, entra! Madre mía Vale Se ha salido, eh Se ha salido, se ha salido Tira humo Pero yo tengo maestro De before No, no es ¡Van a try! ¿Adrás? Joder Los de la brecha me al... Joder He vas a invad a dormir Van a entrar. Están todos saliendo. Ha entrado uno. Jue, no le doy ni una. Me rompió la cámara. Me da la mierda. No, uno por conexión. Uno por conexión, Miguel. Es que no puedo, tío. Vamos a perder esto, tío. Lo has visto, eh. Y perdemos esto. ¡Yo me voy a cagar en Dios! Bueno, el team Anitta no se ha ganado. El team Anitta no se ha ganado. Me cago en Yakult. Bueno, hay uno que se llama Anitta. Yicitas ha ganado. Un saludo. Que te hacen ahí. Un saludo. Llegué. No. Llegué. Un saludo. Tiene un saludo que están ganando. Un saludo.